¡Gracias! 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 decir que sea un derecho, que el Estado tiene la responsabilidad de respetar, de proteger y de garantizar ese derecho. Compañeras, compañeros, en Tlalpan le hemos dado dinero a la delegada, le hemos dado dinero para un programa que ella nos presentó que se llama Sendero Seguro, para pavimentación en el pueblo de San Andrés, para el rescate del parque ubicado en la colonia Cultura Maya, para mantenimiento y adecuaciones en las instalaciones de la Casa de Cultura de Tlalpan y para la segunda etapa de la construcción y equipamiento para el Centro de Justicia de las Mujeres. Debo decir que el PRD tuvo un comportamiento ejemplar en la defensa nacionalista con respecto a la privatización del petróleo. Ahí se manifestó este partido que despierte esperanza en que no todo está perdido. Quiero que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, que seamos tratados con dignidad y que nadie se rinda. No nos van a rendir y muchas gracias por todo su apoyo y no me voy a rendir. Aquí me tienen fuera o dentro de un distrito en Tlalpan, siempre seguiré siendo su amiga, su compañera y su acompañante. Gracias. Bueno, primero decirles que como lo mandata la Constitución, estoy rindiendo mi segundo informe de trabajo como diputada federal. Tlalpan me llevó a la Cámara de Diputados y por ello frente a ellas y ellos rindo mi informe. Pero el informe es para todo el país, lo hemos subido a una página web y quiero decirles a la gente que el dinero nunca alcanza. Siempre vamos a tener problemas porque lo que nosotros nos distingue en nuestro trabajo es la aprobación de presupuesto. Hemos asignado dinero para Tlalpan, para muchos, muchos centros de salud en el país, para estudios nacionales en contra del cáncer de mama, de ovario, para muchos asuntos relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres y también estamos trabajando para que este país cambie, para que este país se transforme, para que el PRD se transforme y la izquierda siga siendo quien defenda los derechos de quienes menos tienen y en mayor situación de riesgo están. Así es que aquí estamos, vamos a dar un informe por escrito también, lo hemos subido a las redes y nunca vamos a terminar de trabajar por este México, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo como nos lo mandata la Constitución y como la gente me lo pidió.